¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Esta semanita hemos jugado las placements de las Murph Y os voy a dejar con unos highlights de las partillas Las primeras 5 fueron un cagarro, las cosas como son Pero las siguientes 5 estuvieron jugositas Así que os he sacado unos clips, he hecho un edit Súper cutre porque soy basura y tal Buenas tardes, primerito vídeo Pero espero que os mole Y hice esperado a alguno más de esto en el canal Os dejo con los vídeos, chao, chao Eh, seguimos teniendo nasors ¿Quién tiene nasors? ¿Vale? Me la acabo de sacar, que flipas Me la acabo de sacar, que le flipas Yori que hay reconociendo factores Genial play 6-0 Mental ganando Esta partida está más tranquilo Se nota muchísimo la diferencia entre jugar Ceres y Pyke Pyke me revienta Si fallo yo, Ceres No es algo tan perjudicado Y mira que he muerto mil veces al final Iba a 0-0-0-7, he acabado O 1-0-6 o algo así Y he acabado, ¿cuánto? 1-6-15 Tienes las luces justas Para no cagarte encima cada segundo que pasas de vida Tío Te lo prometo Ve al médico, tío Puede ser una discapacidad o algo ¡Madre mía, soy Dios! ¡No! Bro, no estamos viendo Nada ¡La tengo! Me merezco esa kill ¿Qué hace el Chela? Intentando hacer uno contra uno a un Rise Eh, no le ha caído el escudo No, que me da a mí Tenemos dos segundos Literalmente Sale, cae el Leiji Fácil Vaya partida me acabo de sacar Vaya partida me acabo de sacar La puta 7-0 ¡Vaya partida me acabo de sacar Béjalo ya guardeo Nice Get Smurfed, chavales Get putísimo Smurfed La gente en Estelo No tiene ni idea de cuándo tiene que meter presión Y cuándo no, tío Es un concepto que se les escapa O sea, solo tienes que mirar el mapa Es lo malo que la gente aquí no mira el mapa Tienes que mirar el mapa ¿Hay gente a la misma altura del mapa que tú? Sí, pues sea Están todos en base Vuélvete, subnormal Por cierto, el bot no ha avisado Por si quieres mirarlo No tengo ni puñetera de cómo funciona el bot Y... Hay días que funciona y hay días que no Yo nunca lo miro Cada vez que me dices Mira el bot que no ha avisado No lo miro y al día siguiente está funcionando Te tengo, perra Te tengo, perro Te tengo, perra Me acabo de sacar la teamfights ¡Oh! Pensaba que tenía más CD ¿Qué hace la... ¿Qué hace la Kaelin en base? Ahí está Uno había disabaqueado o algo Tomeo en esto No tengo ni puñetera idea de que le ha pasado Ya no tenemos presión Ahora hemos perdido a Trunasor Siguen ellos teniendo el... El soul Es que no, no, no Es que no, tío Es... ¡No! ¡Uf! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Me cago en la puta virgen Lo difícil que es Que no os tiréis con los pies vueltos A ser completamente subnormales Es muy, muy, muy complejo No lo he metido todavía hasta por esta pava por el culo Hay partidas que no puedes ganar Porque es que no puedes ganar físicamente Porque tienes... Se te juntan... Se te juntan varias personas Con la misma idea que el Darius Que vamos a ser Darius y Asan Y ya está, tío No puedes hacer nada Cuando dos personas están completamente volviendo en el mapa Y a Mumbo estaba jugando demasiado agro Se estaba tirando todo el rato Sin que hubiese gente cerca En plan... Luchas igualadas Con gente missing O sea, había un 3 contra 3 Había un 3 contra 3 y se tiraba El problema de ver un 3 contra 3 y tirarte Es que si... Tú sabes que dos de tu equipo No van a poder llegar Porque están side lanes Pero los dos del equipo enemigo están missing Se puede convertir en un 5 contra 3, tío No hay motivo ninguno para coger un 3 contra 3 Sin... Sin ver a los enemigos Y lo ha hecho todo el rato Eso es un fallo Que a mí me pasa todavía a veces Estoy intentando quitármelo Y es muy de oro platino Ese es... Es completamente estúpido, tío Da igual No hay que martirizarse ¿Podría haber hecho alguna cosa mejor? Sí He jugado bastante bien Y esa derrota Por ningún motivo ha sido mi culpa Ni podía haberlo cargado de otra manera Sí Así que ya está Olvidamos esa partida Y vamos a la siguiente Oh, qué giro ¿Y ese qué ha hecho? Basiquito Bunk Che, gracias a ese cabrón Ha hecho la G-Kid Oh, my God Bad game Oh, my God Ese era el primer subrender de estos De super early que veo De cuando se va un pavo a FK En 16 minutos 5 La madre que me parió Chavales, nos venimos aquí Vamos rápido Igual voy jungla, ¿no? A ver, nada Prefiero top Y Jax jungla Es mejor ahora mismo Pero bueno Una pena Jax no está Mala suerte Cuatro At most Algo que añadirá Algo que me dijiste El otro día Del trasfondo Y de los poderes Y de tal Darth O seguimos partiendo ¿Qué haces, loco? Oh Mmm, qué rico No puede ser Eh, la G-Lin se va a ir a FK Y vamos a ganar Que mal lo he hecho Si me hubiese esperado La matábamos otra vez Si me hubiese esperado La matábamos otra vez Me cago en la puta No Yo todavía estoy grideando Uno contra uno Subo el carry Me preocupa el daño De esa pava Así que Uy, mucho Quiero el gordeto A ver si puedo pillarlo No, lo he hecho Por lo contrario Esto es gratis Vale, pues 9-1 Chavales 9-1 Empatando el récord De mis mejores placements Ah, está bien Ya estoy por aquí Nuevo Segundo Segundo Surrende A las 5, bro Bueno, el 15 Esta ha sido Pero mama Estamos smurfing De cojones 9-1 Let's go A las 9 He empezado La octava partida A las 9 Son las 9 y media Y he ganado ya 2 En 30 minutos Hemos Hecho Dos lobbies Y dos partidas Que smurfeada, bro Oro 2, 93 Punto Lo que he dicho Me quedan las 90 y algo Iba a empezar la season En oro 2, 90 y algo I wanna be The very best Silver At the wall Pa, pa, pa Ta, pa, pa, pa Pa, 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 pa El poder Cae en la plata ¡Es la plata!